Siempre que yo paso por tu casa me recuerda La vez aquella que te vi por vez primera Siempre que yo paso por tu casa me recuerda La vez aquella que te vi por vez primera Era la rosa, la rosa entre mujeres Era la rosa de un jardín de primavera Era la rosa, la rosa entre mujeres Era la rosa de un jardín de primavera Yo si soy un hombre que si se quiere de veras En este mundo son muy pocas las sinceras Yo si soy un hombre que si se quiere de veras En este mundo son muy pocas las sinceras No confío en el amor de las mujeres Mucho menos si resultan parranderas No confío en el amor de las mujeres Mucho menos si resultan parranderas Cuando me quisiste mi cariño te brindé Hoy que me olvidaste, claro está, yo te olvidé Cuando me quisiste mi cariño te brindé Hoy que me olvidaste, claro está, yo te olvidé Las caricias y el amor que tú me dabas Son cosas que nunca, mujer, olvidaré Las caricias y el amor que tú me dabas Son cosas que nunca, mujer, olvidaré Yo si soy un hombre que si se quiere de veras En este mundo son muy pocas las sinceras Yo si soy un hombre que si se quiere de veras En este mundo son muy pocas las sinceras No confío en el amor de las mujeres Mucho menos si resultan parranderas No confío en el amor de las mujeres Mucho menos si resultan parranderas No confío en el amor de la gracia Es decirle al amor al amor de las mujeres No confío en el amor de las mujeres ¡Gracias!